Hola a todos y bienvenidos a Doom Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y entonces, ¿qué podemos decir de Doom? Partamos por el apartado gráfico. Nada que decir, a mi gusto, bastante bueno. De hecho, de la mano con esto va que está muy bien optimizado, por ende no es un billboard de consola PC que en PC al ponerle las máximas gráficas ande a tirones y no, nada de eso, bastante bien optimizado para PC. O mejor dicho, tal vez es directamente desde PC y de ahí salieron las consolas. Y me gustó el apartado gráfico, muy bonito, cierto, mucho detalle, los monstruos, que a decir, cada uno era una representación fidedigna en los tiempos modernos de los antiguos y clásicos monstruos y demonios de Doom. Y eso siempre se agradece, es un muy buen detalle. Y bueno, además de eso, ¿qué podemos mencionar también respecto a las armas? Hay un gran arsenal, una gran variedad de armas a elegir y eso es espectacular porque sabemos de lo que trata Doom. No venimos a jugar Doom para hacer sigilo o para ver una estrategia, no, es simplemente lanzarse a lo suicida y disparar a todo lo que se mueva. Y claro, habrá una estrategia pequeña, tal vez, oh, mataré a este monstruo primero y luego a este otro, pero no grandes cosas, simplemente diversión a raudales disparándole a todo lo que se mueva y qué mejor que hacer ello que con un gran arsenal de armas. Mi favorita, como les dije y lo repetí durante toda la serie, la super escopeta, que una vez upgradeada, y ese es otro punto a destacar, los upgrade de las armas, para mí era simplemente la mejor. También les puedo mencionar el tema del apartado visual, no respecto tanto así de las gráficas, sino que en el entorno, tanto del infierno como de Marte. Cuando veíamos al horizonte y veíamos esas montañas de Marte o veíamos esos caóticos paisajes en el infierno, era algo muy apreciable. De hecho, creo que más de una ocasión se los mencioné y dije, miren qué hermoso es esto para hacer el infierno, cuando veíamos y nos parábamos al borde del abismo infernal. También les puedo agregar el tema del sonido. La banda sonora muy buena, me gustó, ritmos fuertes cuando íbamos a la batalla, espectacular en ese punto. Y ahora, por mencionar puntos malos, podemos decir algo de la historia. Sí, es Doom, no venimos a buscar una historia que nos haga llorar y suspirar, etcétera, etcétera. Pero creo que pudieron haberlo hecho un poco mejor. Sí, y con un poco mejor me quiero referir a que la historia tenía el potencial de darnos algo mucho mejor. No fue simplemente, hola, despertaste en Marte y estaba repleto de demonios, mátalos a todos, pum pum. No, sino que el tema de que a nuestro marín lo encontraron en el infierno, lo revivieron, etcétera, etcétera. ¿Por qué la vieja hizo lo que hizo? En más detalle, etcétera. Y especialmente el final. El final fue horrible, no me gustó. ¿Por qué? Porque me dejó en un cliffhanger enorme. Yo quisiera saber que ¿por qué pretendías a Samuel Hayden? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Estuvo planeando todo lo que hizo realmente? ¿Ah? ¿Ah? Entonces... Bueno, el último punto... De hecho, todo el punto de la historia podría revelarse o mejorar en un posible DLC, o quien sabe, un Doom 2, que vendría siendo un Doom 2016 2, o qué sé yo. Y a ver, ¿qué otro punto negativo? Porque en fin, en fin de cuentas, el juego es bastante divertido. Eh... Podemos, no sé, por mencionar algo que a veces se podía poner un poco repetitivo. Porque, claro, era como conseguir las llaves, abrir las puertas, matar a todos. Lo que no hacía que fuese totalmente repetitivo era la variedad de escenarios que teníamos en cuanto a su diseño, tanto en Marte como en el infierno. Y bueno, gente, esa fue mi opinión de Doom. Ustedes tendrán la suya, compártanla ahí en el video abajo, en la cajita de comentarios. Así que muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Cyberjuega. Si les gustó el video, si les gustó la editorial, compártan el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agríguenme a Facebook. Que también nos vemos. Ah, pero antes de decirle eso, eh... Antes de despedir el video, hago muy rápido, voy a abrir un Patreon, un Patreon, como quieran decirle. Así que si alguien quiere aportar, aunque sea un dólar, yo seré muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, me despido, gente. Que tengan un muy buen día o noche, no tengo idea de qué momento estarán teniendo este video. Que también nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.